La conversación se centrará en la capacidad de residencia de nuestras sociedades en un tiempo marcado a la pérdida de confianza por parte de los ciudadanos en las instituciones tradicionales y el oje de los extremismos en Europa. La palabra para vosotros. Muchísimas gracias, muchísimas gracias al Instituto Francés por la organización de esta noche de las ideas, al Círculo de Bellas Artes por acogerlo y a la Embajada Francesa también por todo su soporte y su apoyo y por supuesto a los invitados, a los ponentes, Michelle, Cristina, muchísimas gracias por acompañarnos y sobre todo en un contexto en el que es más evidente que nunca los desafíos a los que se enfrenta la Unión Europea. Creo que como ha sido evidente en la anterior ponencia, en el anterior encuentro, la cuestión de Ucrania sobrevuela, cualquier tipo de conversación lo hará también en esta, pero es imprescindible hacer un repaso de cuáles han sido las últimas emergencias porque realmente estamos sometidos a una doctrina del shock que en los últimos meses ahora estamos con el desafío que supone Ucrania, muy severo. Hace unas semanas teníamos la crisis en la frontera de Bielorrusia con Polonia, en mayo de este año tuvimos también la crisis en la frontera de Ceuta española con Marruecos, que también es una cuestión europea y así nos podemos remontar al acuerdo con Turquía. Cuestiones todas ellas que atraviesan y que cuestionan la legitimidad en este momento del proyecto de la Unión Europea, pero al mismo tiempo evidencian que es más necesario que nunca. Eso por una parte, pero también nos encontramos, como saben, a otro tipo de desafíos, como es el hecho de la desafección política por una parte importante de la población, que siente que los estados del bienestar con su debilitamiento, especialmente a raíz de la crisis de 2008, no están dando respuestas a sus problemas, problemas muy severos, que yo creo que tenemos que tener presente siempre que hay mucho sufrimiento, y en países del sur de Europa que han sufrido tantísimo las políticas de recorte son millones de personas, millones de personas en muchos casos trabajadoras, que lógicamente tienen un descontento muy importante con los sistemas democráticos, y esa falta de respuesta que las democracias que están sufriendo, que no responden a sus necesidades, pues también están en el origen de la cuestión que nos reúne aquí, que es el auge de los populismos. Si no te das respuesta a tus problemas a las democracias, pues al final terminas dudando de ellas y abrazando discursos autoritarios y propuestas que van en contra de los estados democráticos. Así que les agradezco muchísimo que podamos pensar juntos y juntas. Y lo primero que me parece importante es, por el título que tenemos, si una de las grandes amenazas y desafíos a los que nos enfrentamos son los populismos, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de populismos? ¿Cuáles son los populismos más peligrosos para el proyecto de la Unión Europea? ¿En su opinión? ¿Michel? Bueno, gracias. Gracias a Patricia y gracias a Cristina. Yo tengo también, y pienso que es necesario para mí, la Embajada de Francia, el Círculo de las Bellas Artes. Perdón a mi castellano, pero mejor sí que yo hablo en mi castellón, en mi español que en francés, sin falta. Una palabra me ayuda. Entonces, es un tema muy interesante y la primera cosa es definir lo que llamamos populismo. Hay muchos libros que hacen historias del populismo, que empiezan con la Lucía del siglo XIX o los Estados Unidos al final del siglo XIX y que hablan mucho de América Latina, etc. Pero de eso no es necesario hablar esta noche. Hay que, de mi punto de vista, entender una cosa muy importante. El populismo es un discurso mítico, y yo hablo un poco como antropólogo. Es un mito el discurso populista, es decir, hablar de cosas que son contradictorias como si no eran contradictorias. Si yo te digo algo como, vamos a ser el mismo y transformarnos, eso es muy populista. ¿Cómo ser el mismo y transformarse? Bueno, entonces el populismo es un discurso mítico. Y por eso, y tal vez es un poco paradoso lo que voy a decir, el problema para mí no es tan el populismo en este sentido que lo que viene cuando el mito no funciona más. Lo que me parece mucho más importante es después del populismo si tenemos una definición, como yo le he dicho. Es decir, que los regímenes de los que hablamos y a veces las fuerzas políticas de los que hablamos esta noche, que son cuando son cerca del poder, no son más populistas, son nacionalistas, son extremistas, son autoritaristas, son tal vez neofascistas. No hay que ver cómo definirlo, pero el tema principal es el populismo es un discurso de la gente que no son al poder. Cuando tú llegas al poder, las cosas se modifican. Bueno, y si me dejan dos minutos de más, pero no quiero hablar demasiado, hay que decir qué hay en el discurso populista. Hay muchas cosas. Un primer punto es la crítica de las élitas, de la gente que tiene el poder. Esta crítica a veces puede ser racista o antisemita. Los judíos tienen el poder, este tipo de idea. Pero ese es el primer punto. El segundo punto es no debe existir cualquier cosa entre el pueblo y el poder, o el dirigente. Por eso los populismos, en muchas situaciones, tienen líderes carismáticos, líderes que encarnan la relación directa al pueblo sin mediaciones. Es el segundo punto. Y por eso el populismo puede ser en favor de la democracia, pero la democracia directa, no la representación política, no los partidos, no los sindicatos, etc. Y el tercer punto que me parece definir el populismo es que hay diferentes tipos de populismo. Puede existir un populismo de izquierda. No quiero discutir de Podemos con vosotros, porque lo conozco muy mal, pero hay algo de populismo en Podemos, algo. En Francia tenemos un movimiento que se llama la France Insoumise con Jean-Luc Mélenchon, que es un poco de este tipo de populismo. Y si yo hablo en términos más intelectuales, hay autores como Chantal Mouf, que ciertos de vosotros conocen, que hablan en favor de un populismo de izquierda. Después, los populismos, los más fuertes hoy día, son de derecha. Se puede decir que un movimiento como en Francia, el Frente Nacional, tiene mucho que ver con el populismo. No únicamente, pero tiene mucho. Pero no hay únicamente izquierda y derecha. También se puede hablar así. Populismo del centro. Populismo del centro. Voy a dar dos ejemplos. Un populismo del centro que viene desde abajo, y un populismo del centro que tal vez viene desde arriba. De abajo, el mejor ejemplo que conozco yo es Beppe Grillo en Italia. Porque cuando tú escuchas el discurso de su partido, tú no sabes si es de izquierda o de derecha. A veces es lo uno, a veces es lo otro. No es izquierda, no es... Y viene a hablar más o menos desde abajo. Y yo pienso que hay poderes, y es el caso en mi país, que son más o menos un poco, no totalmente, un populismo del centro desde arriba. Y yo pienso que cuando el presidente de mi país, claramente a él no le gusta el sistema político, los partidos, los cuerpos intermediarios, que le quieren ser en conexión directa con el pueblo, es un poco también populista. Bueno, entonces, eso es para empezar. ¿Y cómo conectarías lo que nos decía Michelle y Cristina, esos populismos, los rasgos que ha dibujado, con cuáles son los populismos que en tu opinión son los más peligrosos ahora mismo para el proyecto de la Unión Europea? Pues muchísimas gracias Patricia, déjame que empiece agradeciendo, en primer lugar a ti, por lo bien que has estado trabajando previamente en este encuentro, a Michelle, por acompañarnos, es un placer, a todos ustedes por venir aquí a pasar la noche, y por supuesto al Círculo de Bellas Artes, a la Embajada, y al Instituto Francés, que nos tratan estupendamente, es una delicia. Y sobre todo tener la oportunidad de compartir aquí temas que pocas veces se pueden tratar con serenidad, con tiempo, con reflexión, y con, bueno, dedicándole a eso que llamábamos tiempo de calidad, o sea, un espacio sosegado para pensar. Efectivamente yo creo que el populismo, que tiene una larga trayectoria en la historia del pensamiento sociológico, o de la ciencia política, a día de hoy se utiliza como etiqueta por parte de muchos sectores para nombrar todo aquello que molesta, todo aquello que no gusta, todo aquello que se sale, de alguna forma, de las corrientes democráticas liberales, de las democracias liberales, vamos a llamarlo ahí, todo aquello que se sitúa en la periferia se le pone en la etiqueta de populista. Con lo cual yo me acabo preguntando si sigue siendo útil esa definición hoy, ¿qué aporta llamar populista a los partidos de extrema derecha que hay ahora mismo en Europa? ¿Por qué no los llamamos de extrema derecha? ¿O de ultraderecha? Vamos a discutir si le llamamos de extrema derecha, de ultraderecha, si son más racistas, o más nacionalistas, o más homenófobos, o más... Vamos a debatir eso, pero ¿qué aporta llamarles populistas? Probablemente con eso lo que estamos viendo como punto en común que pueden tener, no todos, pero algunos. Por cierto, en Europa, yo voy a hablar solamente de Europa, que es lo que conozco, porque hablar de populismos en Europa no tiene nada que ver con hablar de populismos en América Latina, donde hay una trayectoria intelectual, donde hay un sentido y donde se le da una significación absolutamente diferente. Por lo tanto, yo me voy a quedar en Europa. Decía, ¿qué aporta? Pues probablemente lo que estamos viendo es que lo que tienen en común es una impugnación a las democracias representativas. Lo que pasa es que la impugnación a la democracia representativa se puede hacer efectivamente desde ámbitos ideológicos muy diferentes. Se puede impugnar la democracia representativa para pedir más democracia. Eso fue el 15M, por ejemplo, en España. Eso fue el movimiento de los indignados, salvando todas las distancias. Efectivamente, en los primeros tiempos de Podemos había mucho de... Había una crítica a la democracia representativa para pedir más democracia. O se puede hacer una crítica a la democracia representativa para impugnar la propia idea de democracia. Y ahí es cuando empezamos a hablar ya de eso que llamamos los populismos de extrema derecha o de ultraderecha. A mí de todo el debate del populismo que ha llevado ríos de tinta, miles de libros, cientos de investigaciones, de papers académicos, lo que más me interesa en estos momentos es lo que tiene de sintomatología, lo que tiene de síntoma. ¿A qué señala el populismo, esos movimientos que llamamos populistas, qué es lo que señala? Porque eso que señala es lo que no funciona de nuestras democracias. Por lo tanto, me parece muy interesante hacer de ellos una especie como de... ¿sabéis los... ¿cómo se llaman? Estos marcadores... ¿no? Perdón por la comparación, que igual no es excesivamente educada. ¿Sabéis cómo funcionan los marcadores tumorales? ¿no? Tú tienes una solución, un líquido de unas células y metes un reactivo que es un marcador tumoral. Y lo que te dice cuando hay un problema, cuando hay un tumor, de repente, sale una marca. ¿no? Pues a mí me gusta entender esos populismos como un marcador de ese estilo, que nos van a señalar dónde están los problemas. ¿Dónde nos dicen que están los problemas? Primero, en una pérdida de percepción, de legitimidad por parte de una parte de la ciudadanía de la representación política. El no nos representan del 15M tiene una potencia y una carga política tremenda que no sé si todavía hemos sido capaces de asimilar bien lo que supuso y lo que supone a día de hoy. Entonces, primera cuestión, nos están diciendo ojo, que esa cadena invisible que une representantes con representados es muy débil y en muchos momentos para mucha parte de la población la percepción es que se ha quebrado. No digo que se haya quebrado, digo que existe una parte de percepción de que se haya quebrado. Primera cuestión. Segunda cuestión, apelan continuamente al tema de la xenofobia y el racismo y nos están diciendo que en un momento de crisis, de crisis económica, de crisis social, cultural, luego hablaremos, han encontrado un enemigo que es el que viene de fuera, que es algo que les hace sentirse incómodos. Por lo tanto, nos están hablando también de crisis de identidades. Son dos ejemplos. Yo creo que hay muchísimos más que iremos desgranando a lo largo de la conversación, pero lo que me parece interesante es eso, es decir, fijémonos en los discursos para intentar entender y digo entender en todo su sentido, para intentar comprender bien cuáles son hoy en día las principales fallas, las principales brechas que tenemos como sociedades democráticas. Es muy interesante lo que apuntaba sobre cómo esos populismos de ultraderecha han creado el enemigo, que es la persona que viene de fuera, el extranjero pobre. Y es interesante también porque todos los estudios tanto en Alemania como en Francia, incluso de los servicios secretos, de los centros nacionales de inteligencia, lo que apuntan es que el gran desafío, problema para la seguridad del continente es la ultraderecha y los movimientos de ultraderecha que empiezan a estar armados y que han permeado la fuerza y cuerpo de seguridad del Estado. En Francia, como sabéis, se desarticulan semanalmente grupos de las redes sociales de policías y militares ultraderechistas, neofascistas y demás. Y en Alemania han tenido que crear una dirección general para cajar este problema. ¿Por qué efectivamente esa gran amenaza para la seguridad que representan esos grupos vinculados con la ultraderecha y neofascistas no conseguimos que tengan la visibilidad necesaria en la opinión pública? Que además desactivaría este miedo creado contra las personas migrantes extranjeras pobres. Bueno, yo conozco el caso francés mucho más que otros entonces tal vez me equivoco para otras situaciones. Pero lo que pasa en mi país es muy claro. Hay una parte en primer lugar hay una derechización masiva del debate público en general y de la vida política. En Francia dentro de tres meses vamos a tener elecciones presidenciales y legislativas. hay la extrema izquierda después nada o casi nada después un centro centro derecha y después extrema derecha bastante débil y dos fuerzas de extrema derecha. Pero lo que pasa es que mucha gente dice no hay mucho que hablar del peligro tan importante para la seguridad de la extrema derecha el problema es el Islam y estos son los migrantes. Y el tema es un tema complejo porque yo estoy de acuerdo con lo que tú dices pero hay que decir algo más el enemigo viene de fuera pero es dentro eso es el tema entonces el peligro para mucha gente es el Islamismo el terrorismo y bueno claramente toda la gente piensa así o que sí pero mucha gente dice si hay un peligro del Islamismo es por culpa del Islam en general y segundo punto hay un peligro también con la hay un peligro con los migrantes y los migrantes vienen llegando con el terrorismo también entonces eso es tan fuerte porque hay atentados porque bueno estamos en Madrid donde el atentado fue terrible en Francia también en muchos otros países entonces los atentados reales son tan impresionantes que hablar de un peligro de extrema derecha no se no es tan fuerte como debe ser eso es no sé si si yo estoy de acuerdo con eso y añado más elementos yo creo que una de las principales cuestiones que hay hoy en día encima de la mesa es redefinir el concepto de seguridad la principal amenaza que tiene hoy en el mundo es el cambio climático y eso desde el punto de vista científico desde el punto de vista económico desde el punto de vista geoestratégico desde todos los puntos de vista sin embargo si saliéramos a la calle a preguntar cuáles son las principales amenazas que existen hoy para la humanidad pues un porcentaje muy pequeñito de la población pensaría en estas cosas y probablemente jóvenes además más allá de 40 años me extraña entonces las amenazas los problemas de seguridad que efectivamente tenemos hoy en el mundo se salen de los conceptos básicos de seguridad cuando hoy repasamos los informes de seguridad nacional que hacen todos los estados donde listan cuáles son las principales amenazas que podemos tener bueno aparte de que la lista es tremenda vemos cosas que se escapan a lo que tradicionalmente hemos entendido por seguridad y sobre todo tenemos que yo creo que eso es uno de los grandes elementos que hay hoy encima de la mesa cuando una va mirando por ejemplo el eurobarómetro que es uno de los estudios de referencia siempre en estos casos las perdón las sociedades europeas ya antes de la pandemia o sea esto no es del virus al virus lo que es del virus pero no más ya antes de la pandemia y ahora mucho más dicen estar pasando por un momento de miedo la gente 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 la sensación que tienen es miedo inseguridad incertidumbre falta de futuro en todo este magma de miedos esa extrema derecha no está no está presente no está presente como uno de los miedos fundamentales aunque luego si escarbas efectivamente podemos llegar a plantear lo que están haciendo esas fuerzas de extrema derecha cuestionando valores de convivencia democráticos son peligros que luego estallan en el día a día cuando estamos viendo ataques homófobos por ejemplo lo que estamos viendo es el resultado de fuerzas políticas que cuestionan valores de convivencia democráticos por ejemplo no se percibe que eso forme parte de lo que esa extrema derecha nos está trayendo pero luego sí que existe en la calle entonces se reacciona a un ataque homófobo efectivamente pero no se tiene la capacidad yo creo todavía de relacionarlo con lo que suponen esas fuerzas de extrema derecha eso es uno de los elementos que el debate público debería facilitar bueno yo soy entre dos personas que dicen que el tema de miedo es muy fuerte tu último libro es sobre el tema de miedo en mi país no se habla de miedo se habla de algo que no es muy lejos que es lo digo en francés la méfiance la desconfianza la desconfianza eso es el tema fuerte en francés pero son dos temas que no son muy lejos entonces lo que pasa es que estamos en situaciones que se trata de miedo o de desconfianza donde los valores universales funcionan con mucha dificultad y eso la sociedad se fracciona el debate no funciona bien la izquierda no existe realmente la derecha no existe realmente en mi país lo que existe son posturas muy fracturadas muy fracturadas muy duras y eso es importante para entender cómo viene esto que llamamos la crisis climática que efectivamente es el gran riesgo global sin duda y que ya no solamente está demostrado científicamente sino que está en el debate público no aparece entre esas preocupaciones en ese miedo efectivamente que ha surgido se tiene miedo sobre todo a la falta de oportunidades de labrarse una vida que con el trabajo puedas construirte una vida plena y mejorar tus condiciones sociales y ese miedo a tener vidas en las que no tienes capacidad de acción porque no puedes participar pero lo curioso es que quien instrumentaliza esos miedos y quien saca rédito político es esa ultraderecha los azuza los alimenta y no conseguimos que precisamente quienes se lucran porque al final es una cuestión de dinero de negocio de cómo las élites nos atemorizan para explotarnos desde sus representantes que es a ultraderecha no conseguimos que quien dé miedo es esa ultraderecha que es el gran desafío para la convivencia y para la seguridad del continente ¿no? ¿qué papel jugamos los medios de comunicación a la hora de decidir ¿no? qué narrativas son las que se implantan porque esto que nos parece tan obvio aquí no aparece normalmente no porque haya una censura organizada sino porque al final la actualidad ¿no? te va comiendo el espacio informativo sobre políticas muy inmediatas y en el caso por ejemplo de Cristina y también en tu caso Michelle trabajáis en el medio plazo ¿qué papel juegan los medios de comunicación en este crecimiento de la gran amenaza para la Unión Europea de los populismos y de cómo se ha quebrado la sociedad? bueno yo sé que los medios son el blanco fácil y no seré yo quien lo cuestione efectivamente los medios son muy responsables y tienen un papel pero no lo pueden todo ¿eh? o sea ni tienen la culpa de todo ni pueden solucionarlo todo entonces efectivamente ahí hay un tema de enmarcado muy importante pero déjame que recoja un poco lo que comentabas antes que me parecía muy interesante tú preguntabas con mucho sentido ¿cómo es posible que los que están creando ese miedo luego saquen el rédito de él? porque han sabido o intuir o estudiar o entender muy bien esa sensación de miedo y ofrecen una respuesta fuerte firme y sin fisuras decía decía Michelle en Francia no hablamos tanto de miedo como de desconfianza vale efectivamente desconfianza incertidumbre la desconfianza institucional sobre todo la desconfianza política institucional que antes hablábamos la incertidumbre en el futuro la incertidumbre que generan un montón de cambios sociales muy rápidos tecnológicos etcétera que están ocurriendo todo eso apela a una cuestión que es incertidumbre miedo e inseguridad si en un momento en el que a ti te están diciendo que que eso de que tu mujer esté en casa cuidando a los niños y haciendo la comida y tú vayas a trabajar eso ya se ha acabado eso ya no puede ser ¿no? y que entonces tienes que replantearte tu vida incluso tu masculinidad que además te cuentan que esto de ir a trabajar a la oficina todos los días que va a ser que no que vas a tener que teletrabajar en un entorno digital que a veces conoces y a veces te volves loco que además tienes el miedo de que quizás en cuatro días ese trabajo que haces tú aunque sea en el ordenador te lo hace un robot que además te cuentan que ojo que la ciudad en donde vives como suba el mar no sé cuántos centímetros va a tener que replantear todo su urbanismo que además que además que además que además esa sensación de crisis de identidad y de miedo que te genera está encantada de recibir señales firmes y fuertes de hombres fuertes y digo hombres con todo el sentido que dan soluciones inequívocas y además te ofrecen la seguridad de retrotraerte a un pasado que recuerdas como un momento de estabilidad y de confort es que es muy bueno es que ofrecen justamente lo que se está necesitando es que le están diciendo a la gente oye que no o sea tú sigues yendo a trabajar contra la deslocalización de las empresas vamos a hacer que las empresas se queden aquí y los americanos primero los franceses primero los españoles primero ¿no? y encima eso dice que tu mujer dice que no sé qué olvídate aquí las familias son parte fundamental de la sociedad y por lo tanto ponemos en valor esa parte de la familia y eso del cambio climático no te lo creas que son unos apocalípticos ¿no? si decían no sé qué cosas hace 50 años tú no te creas nada de todo eso todo eso te retrotrae perdón a un espacio anterior que en realidad jamás existió va a mantener un libro que llama Retrotopía que yo no me canso de citarlo porque creo que explica muy bien este momento es decir nos están remitiendo a un estado anterior idealizado que no existió pero que en nuestra memoria nos da seguridad es que es la pastilla perfecta de hecho se demostró también durante las primeras ruedas de prensa cuando empezó la pandemia ¿no? el hecho de que hubiese un militar en las ruedas de prensa el hecho de que se asumieran y se acataran las órdenes del gobierno pero desde un punto de vista marcial porque la pandemia nos pilló muy cansadas y cansados ¿no? después de toda esa década de crisis y cuando de repente una pandemia global hablaba con compañeros también sociólogos me decían lo que quería la ciudadanía era que le dieran órdenes y cuál era el rumbo que había que adoptar en realidad la pandemia lo que puso fue la lupa sobre esa esa desconfianza esa incertidumbre esa necesidad de que te den órdenes claras para que esto vuelva a un camino en el que puedas tener la aspiración de una vida mejor hablábamos también sobre la importancia de cómo esa falta de oportunidades esos recortes del estado del bienestar esa debilidad del estado del bienestar ha hecho que muchas personas pierdan la fe y la confianza en las democracias ¿no? ¿cómo está contribuyendo ese neoliberalismo que está absorbiendo las políticas de buena parte del continente en la desafección y la crisis de la Unión Europea? Hay muchas cosas que he dicho entonces en primer lugar hablando de los medios no se puede hablar de los medios hoy ya sin pensar a las redes sociales las redes sociales no son necesariamente un rector de democracia de valores universales puede ser pero en muchas situaciones son el contrario la gente que participan en una red social son gente que piensan de la misma manera yo no voy a participar en una red de neofascistas no me interese entonces voy a hablar con la gente que piensa como yo y entonces si toda la gente que son en redes sociales discuten únicamente con gente que son como ellos eso contribuye a estos procesos muy negativos de los que hablamos y después los medios más clásicos escuchan a las redes sociales que son muy fuertes y las redes sociales exercen una presión sobre la vida mediática más general bueno es un punto ahora hablamos hoy día hasta hasta ahora fuimos hablando de la crisis de las dificultades de la extrema derecha etcétera me parece importante introducir la idea que todo no es en nuestras sociedades incluyendo con la pandemia que es algo de muy fe todo no es miedo disconferencia destructuración de la vida colectiva etcétera que hay incluyendo en estos tiempos tan duros hay gente que dice yo quiero un otro mundo como tú has dicho yo soy feminista yo soy para yo tengo valores éticos yo soy antiracista yo soy yo tengo yo pienso que el cambio climático es muy importante etcétera estamos incluyendo en estos tiempos de pandemia hay mucha gente que piensa y que actúan así fue muy impresionante de ver que en la pandemia el tema del feminismo fue tan importante por ejemplo en mi país nunca se ha hablado tan mucho de las violencias sexual en la familia que el tema ético nunca fue se hablaba tanto de la iglesia católica cuando la iglesia católica dice que hay que conocer los abusos sexuales dentro de la iglesia fue un tema tan importante en muchos países etcétera entonces lo que quiero decir es que claramente lo de que hablamos es el populismo el extremismo el nacionalismo el racismo etcétera pero que hay gente que dice no hay que pensar en términos de miedo en términos de disconferencia hay que construir nuevos conflictos sociales nuevos valores culturales y por eso me parece importante decir que el mundo no es tan únicamente negativo no de hecho es muy importante por dos cuestiones que me gustaría preguntar a Cristina que además es experta en movimientos sociales 2018 fue el año del resurgir del movimiento feminista que además con muchísima potencia en España y que luego fue exportándose y contagiándose en muchísimos países una movilización feminista muy transversal en la que participaron desde los movimientos de las trabajadoras domésticas migrantes las mujeres transexuales fue un movimiento realmente que transformó el movimiento feminista a nivel global 2019 fue el año de la revolución climática de los movimientos climáticos de una juventud que se organizó en muchísimos países que fue capaz de ponerse de acuerdo y poner en el debate político público la cuestión climática también y además 2019 fue el año con mayor número de movilizaciones ciudadanas en todo el mundo que efectivamente impugnaban la mayoría de los sistemas de sus países yo estuve en la huelga general del 20 de noviembre de 2019 en París donde estaban todos los movimientos sociales estaban los chalecos amarillos pero estaban las trabajadoras y trabajadores del ámbito sanitario el profesorado los estudiantes del movimiento antirracista fue muy interesante porque estaban todos en un clamor popular es decir no aguantamos más con este rumbo político pero reclamaban un estado del bienestar fuerte y me acuerdo también en las protestas de Irak que tenían la casuística también específica de pedir que se acabase el régimen impuesto durante la invasión ilegal de 2003 pero también pedían oportunidades laborales porque era una juventud que no tenía posibilidades de ser explotada que esto también es una vuelta de tuerca del capitalismo en esta etapa de que tienes muchas personas que salen a la calle en ese momento pidiendo una oportunidad de trabajo aunque fuese mal remunerada es decir ese miedo esa rarga esa incertidumbre estaba rebosando y había hecho que muchísima gente saliese a la calle y muchas veces para ser reprimida muy violentamente entonces este discurso derrotista que también hemos asumido es útil para la ultraderecha es útil para esos populismos que nos quieren tristes y desmovilizados muy bueno bueno a ver yo no creo que estemos asumiendo un discurso derrotista pero tenemos que ser conscientes de lo que hay hoy en día y tenemos que diagnosticar bien lo cual no quiere decir que asumas el marco ni muchísimo menos pero hay que saber por qué eso está allí y qué papel juega yo antes decía actúan como marcadores de lo que no funciona pero no son los únicos que actúan como marcadores de lo que no funciona efectivamente los movimientos sociales también tienen esa función y el movimiento feminista sale a la calle diciendo ya vale que ya está viendo la broma y el movimiento verde sale a la calle diciendo que esto va de nuestro futuro ojito con lo que estamos haciendo y otros muchos más entonces claro que sí efectivamente o sea esos movimientos o esas tendencias sociales que tienen la función de señalarlo que no funciona son varios pero tenemos que ponernos todos encima de la mesa para poder para poder entender todo eso el 15M fue un antes y un después sobre todo en el modelo de movilización porque se caracterizó fue la primera gran movilización había habido previas pero un poquito más discretas la primera gran movilización que supera que trasciende y que desborda a las organizaciones habituales en esas temáticas o sea el 15M desborda a los que los convocan a democracia real ya a las organizaciones que lo convocan el éxito de las movilizaciones feministas en el 18 es porque desborda a las organizaciones feministas que llevaban años décadas trabajando sobre los temas feministas y que cada 8 de marzo salíamos a la calle casi como un ritual era 8 de marzo y tenías que ir a la mano y poco menos que haber a las amigas porque nos encontrábamos siempre las mismas y de repente hay un desbordamiento de ese movimiento y surge lo que hoy conocemos como el 8M y Fridays for Future o los movimientos de los chavales de los jóvenes con el tema del cambio climático surgen al margen de todas las organizaciones ambientales que llevaban décadas trabajando en medio ambiente entonces también en esos movimientos hay una crítica y hay una impugnación que se sobrepasa a las organizaciones habituales que venían liderando esos temas que son también entidades de intermediación son entes intermedios que luego hablaremos supongo de la crisis de los entes intermedios de como los sindicatos por ejemplo de como los medios de comunicación que antes no te he contestado pero entramos luego si quieres pero también las organizaciones sociales tradicionales que eran las que lideraban los movimientos sociales también entran dentro de esa crítica y de ese cuestionamiento y acaban siendo desbordadas por esos movimientos entonces efectivamente eso está ahí fijaros que curioso no sé lo que va a pasar el día 13 de febrero en Castilla y León tenemos unas elecciones autonómicas que son importantes pero van a ser las si no cuento mal si no se me va el dato las quintas elecciones en pandemia si no me equivoco en todas las elecciones que hemos tenido en pandemia ha revalidado el gobierno aquellos que ya lo tenían es decir aquellos que les estaba tocando gestionar la pandemia se dice pronto porque a priori un gobierno que tiene que gestionar la pandemia dices uy este lo tiene muy difícil para repetir todos repetidos no sé qué pasar el día 13 de febrero y se observan dos movimientos se observa por un lado que empieza a ver una tendencia a volver al voto seguro al voto refugio de los partidos tradicionales PP-PSOE básicamente por parte de un sector de una población pero sigue existiendo un malestar que se expresa por parte de otro sector de la población en unos casos con la extrema derecha ahí tenemos el caso de Vox en el caso de Castilla una parte importante lo van a recoger o lo pueden recoger vamos a ver qué pasa esas candidaturas de la España vacía que están reclamando territorio etcétera etcétera por lo tanto vemos que hay como señales contradictorias pero porque estamos en ese momento estamos por un lado en un momento de miedo de refugio de vuelta a lo que conocemos y a lo que sabíamos pero el malestar sigue existiendo lo que pasa que el malestar se expresa de formas muy diferentes y en términos electorales y de voto todavía más yo quiero comentar un poco el tema de estas protestas sociales culturales etcétera y la crisis de la política el populismo no es tan fuerte que cuando hay un sistema político que no es capaz de tomar en cuenta estos movimientos sociales o culturales cuando el sistema político es muy lejos de lo que viene socialmente culturalmente de la sociedad lo que pasa es que actores que dicen vamos a hablar políticamente de los problemas de manera distinta vamos a ver cuáles son los enemigos vamos a decir que el problema es Islam que el problema es los migrantes etcétera y no vamos a hablar de estos temas feminismo ecología humanismo etcétera y por eso lo que me parece importante es de articular la reflexión de un lado hay cambios en la sociedad cambios culturales cambios sociales y de otro lado hay un sistema político incapaz de escuchar de manera eficaz lo que pasa y lo que hay son fuerzas políticas cuando hablan del social o del cultural que hablan en el nombre de los actores sociales pero sin realmente traducir al nivel político lo que viene del nivel abajo si puedo decir así y lo que me parece importante es eso y voy a hacer una comparación histórica para ser más claro durante el siglo XIX y la media parte del siglo XX el movimiento obrero se ha construido y nunca fue tan fuerte que cuando hay una relación entre los sindicatos la conciencia obrera y los partidos políticos de izquierda y el más fuerte fue la socialdemocracia es decir el partido que es la expresión del sindicalismo hoy día tenemos una crisis de la representación política no hay representación política de fuerzas sociales y culturales del momento y estas fuerzas también no son tan fuertes no son tan claro el feminismo existe pero no es tan fuerte claro hay protestas y se trata del clima y no son tan fuertes y cuando empiezan a ser un poco fuertes hay un proceso perdón el uso de categorías muy sociológicas hiperinstitucionalización es decir hay fuerzas políticas todas hoy día todas las fuerzas políticas son feministas todas son ecologistas entonces eso lo significa más mucho porque eso no es escuchar el movimiento ecologista el movimiento feminista entonces yo pienso que el populismo para hablar el populismo tiene algo que ver con la debilidad de las nuevas fuerzas sociales y la incapacidad del sistema político clásico de escuchar de apoyar de ser el operador político de lo que puede surgir en una sociedad y es por eso que yo no soy siempre pesimista porque yo me digo que todos estos movimientos culturales y sociales van a desarrollarse fuerte y van y el sistema político no viene un momento donde no se puede no escuchar pero hoy día no es el caso por lo menos en mi país y Alemania es un poco más abierta mira la coalición Alemania al poder hoy día son gente que dice vamos a escuchar la socialdemocracia escucha más el sindicalismo y los psicologistas son más psicologistas pero es curioso porque aquí en España tenemos una crisis de representación una crisis institucional una crisis de pérdida de confianza de acuerdo pero los partidos que salieron de la movilización del 15M forman parte de las instituciones uno de ellos está en el gobierno incluso y gobiernan ayuntamientos y comunidades autónomas es decir nuestro sistema político institucional sí que ha tenido capacidad de coger la movilización social y transformarla efectivamente en fuerzas institucionales y ahí están y una vez que están ¿qué? es la pregunta y entonces se produce un momentum tremendo que es el de primero la constatación de los límites del juego por ejemplo en los ayuntamientos cuando los ayuntamientos del cambio ayuntamiento de Barcelona liderado por Aracolau o aquí cuando gobernaba Carmena o en otras ciudades españolas cuando estos representantes entraron a gestionar las ciudades de esos ayuntamientos del cambio se encontraron con que existen unas reglas de un juego institucional unos tiempos unos procedimientos unas formas de hacer que limitaban lo que ellos querían lo que ellos entendían lo que ellos proponían no era posible procesos de deliberación eternos para tomar una decisión había que decidir hoy si se aprobaba un reglamento o no se aprobaba un reglamento no eran posibles procesos horizontales de generación de consensos no había que ejecutar en muchos casos gestionar y además hay un ayuntamiento que se gestionan cosas muy concretas y muy de día a día entonces se encontraron con esos límites pero estaban en las instituciones y al mismo tiempo los movimientos sociales que se mantienen en la calle hemos hablado del movimiento feminista del movimiento ecologista pero hay más se encuentran también ahora en una travesía en el desierto en muchos casos buscando su lugar en el mundo una vez que buena parte del sistema institucional ha asumido algo de su discurso en estos momentos por ejemplo en temas de transición ecológica en estos momentos la tercera vicepresidencia del gobierno de España está dedicada a la transición ecológica y forma parte de políticas transversales y políticas centrales de este país te podrá gustar más menos podrás querer más ambición menos pero está allí el movimiento ecologista no puede ser el mismo ahora que cuando nada de todo esto existía y hace muy poco que esto pasó entonces también los movimientos sociales están ahora en un momento de repensarse y de intentar reposicionarse ante un cambio en los discursos institucionales el movimiento feminista como bien decías está en todos los partidos y todas las instituciones puede el discurso feminista ser el mismo que el de hace 10 años no, es que no tiene ningún sentido eso hay que hay que restituarlo por lo tanto yo creo que está en un momento de transición las dos cosas es interesante porque el escenario que Cristina ha descrito en el caso español el gobierno si está muy atento ¿no? como a escenificar que todos estos discursos de los movimientos sociales forman parte de su gobierno y de sus políticas y en el caso francés de alguna manera lo que ha habido es un desdén ¿no? por parte del gobierno de ahora hay cosas importantes que hacer no podemos pararnos en el tema del problema del acceso a la vivienda o en el problema racista y decías la clase política no escucha ¿por qué no escucha? porque al final son sus clientes aparte de la representación como modelo político quiero decir viven de de ser votados ¿en qué momento dejaron de escuchar y por qué ya no les interesa escucharlo? yo voy a tomar el caso francés que es muy interesante con la pandemia el gobierno francés el poder político dice ah yo escucho los trabajadores de la salud porque la población le aplaude todas las noches a las 8 en las ciudades y porque son capaces de movilizarse de ir en las calles vamos a escuchar entonces el gobierno escucha cuando la gente se moviliza de manera fuerte pero el gobierno no ha escuchado mucho los profesores y no ha escuchado mucho los viejos o no ha escuchado mucho los estudiantes ¿por qué no se movilizan? entonces mi respuesta es que en mi país el gobierno no es cualquier no es la expresión de cualquier movimiento sino la capacidad de escuchar y cuando la presión es muy fuerte y que la opinión pública es en favor de esta presión entonces el gobierno escucha y por ejemplo organiza un encuentro entre los trabajadores del sector de la salud pública y los ministros etc. entonces mi respuesta es que estamos en un sistema político muy lejos del feminismo etc. y lo que pasa es que en mi país no hay los intermediarios los partidos pero y como aquí eso me parece muy importante de decirlo lo que se pasa al nivel de la ciudad lo que se pasa al nivel de de los barrios a veces hay muchísimas iniciativas pero no hay discurso político capaz de realmente ser la expresión de todo eso en mi país y por eso como hablamos de la Europa parece que lo importante es de saber que si se construyen discursos políticos generales capaz de escuchar lo que viene de abajo a nivel de los barrios etc. las cosas pueden modificar el juego y puede hacer que los temas populistas no aparecen con la solución de los problemas para mi cuando hablamos de la extrema derecha son gente que proponen soluciones en términos que son muy lejos de los temas sociales o culturales importantes si a mi me dicen que para solucionar los problemas de los trabajadores franceses hay que hay que ser muy duro con el islamismo y muy duro con los franceses les gusta mucho hablar de la laicidad bueno porque no pero no es el tema y es una disfunción para decirlo la disfunción el centro de la disfunción es el nivel del sistema político y de hecho coincidíais ambos en cómo se han desmoronado esos intermediarios entre la clase dirigente la clase política y la ciudadanía y como aquí los sindicatos los medios de comunicación en esa crisis de credibilidad en la que están pues han dejado huérfanas a gran parte a gran parte de la población que no tiene interlocución es posible una democracia representativa fuerte y sana sin esos actores que actúan como intermediarios no no perdonad la firmeza pero es que esa democracia representativa que estaba que tú de la que hablabas está diseñada con esos cuerpos intermedios por lo tanto sin eso no es posible una calidad democrática dentro de ese modelo de democracia representativa otra cosa es que se pueden ensayar otros modelos de democracia participativa complementaria con la representación institucional y con las democracias representativas bueno los franceses son los son siempre los que guían este tipo de debates y ya hablan de democracia de apropiación y ya hablan de democracia permanente y ese tipo de cosas en el sentido de intentar sacar las formas de funcionamiento democráticas mucho más allá de las instituciones y que permeen en la sociedad creo que eso es algo interesante que puede venir de alguna forma no sustituir probablemente a perfeccionar o a complementar esas estancias de intermediación que yo no las daría por muertas ojo o sea hay una crisis de intermediación hay una crisis de esas estancias efectivamente pero por ejemplo en los últimos tiempos en la pandemia los sindicatos en España han recuperado un protagonismo público que no tenían y ha sido en la crisis en lo peor de la crisis cuando de repente han recuperado parte de esa presencia pública parte de esa capacidad de proponer en el debate público etcétera el tema de los medios de comunicación es interesantísimo están todos en crisis todos están cambiando si de acuerdo pero cuando de repente un 14 de febrero el presidente del gobierno de España dijo que se instauraba toda la parafernalia del toque del estado de alarma y demás en torno al 90% de los españoles y las españolas estábamos pegados a la televisión y durante esos 15 días todo el mundo vivimos pegados a la televisión viendo comparecencias diarias encendíamos la radio cuando nos levantábamos y la apagábamos cuando nos acostábamos y leíamos periódicos todos los días los jóvenes los medianos y los mayores ¿vale? entonces cuando hay una crisis importante cuando de repente hay una situación seria cuando veis que te va la vida en ello hemos vuelto a algunas de esas estancias de intermediación y yo creo que es un fenómeno muy interesante de investigar de como cuando las cosas se ponen duras han reaparecido los sindicatos han reaparecido los medios de comunicación ¿no? es decir ha habido ahí elementos que se han vuelto a poner en valor no sé que pasará porque la bola de cristal no la tenemos ninguno de los que estamos aquí pero pero es digno de observar ¿no? dos cosas en primer lugar estoy totalmente de acuerdo la democracia la democracia participativa o la democracia directa no es exactamente el mismo puede ser un complemento algo útil para perfeccionar la democracia representativa pero yo no puedo imaginar de vivir en un mundo donde no hay una representación política porque la representación política es el lugar donde se prepara el futuro donde la gente son aquí para dos años tres años cinco años la democracia participativa tú vienes te participas a una una discusión durante un día una semana un mes y tú te vas y tú no y entonces no hay la continuidad que propone que propone el sistema representativo estamos totalmente totalmente de acuerdo ahora yo quiero decir otra cosa sobre el tema del funcionamiento del periodismo hoy yo pienso que hay una crisis en el periodismo no se habla mucho de eso yo conozco muchos periodistas que dicen no se puede pensar que nuestro trabajo va a ser siempre de de ser en la actualidad la más inmediata sin la larga duración sin sin el tiempo de conocer las cosas bueno un periodista hay muchos periodistas que que un día trabaja sobre un tema el día después otro tema bueno y eso hace la vida difícil hay un el poder el poder no es únicamente político el poder de los hay poder económico que es muy fuerte es parte del problema en Francia por ejemplo hay un grupo que apartenece a un hombre muy rico que se que se llama Boloré es un grupo que tiene una orientación política muy derechista o muy extrema derechista entonces tiene el control de la de un canal muy importante de televisión una radio periódico casas editoriales etc entonces hay problemas también a este a este nivel que debemos discutir bueno sobre el periodismo muy brevemente porque eso daría para un seminario pero sí que me parece que también desde el ámbito de la política del pensamiento de la comunicación tenemos que pensar cómo vamos a gestionar este aluvión de información vinculado con catástrofes a menudo o presentado como catástrofes naturales que en ese aluvión informativo muchas veces lo que hace es desmovilizar tiene sentido que la población en muchos casos se vea sobrepasada si le estamos contando la vuelta de los talibanes a Afganistán unas horas después y hay que contarlo pero creo que tenemos que repensar cómo contarlo teniendo en cuenta que ahora mismo no la función que tenían tradicionalmente los medios de comunicación las cabeceras a los informativos eran jerarquizar la información darte tres noticias de internacional tres noticias de nacional dos de cultura y con eso te conformabas la visión del mundo y profundizabas en cada uno hoy día no hoy día nos leemos cien titulares sobre mutilación genital femenina en Nigeria no sabemos nada más sobre lo que pasa ahí porque hemos leído el titular qué está pasando en Afganistán que ya se ha olvidado qué está pasando en Ucrania y neurológicamente y eso lo hablaba con un compañero con Jolly Anderson reportero de New Yorker que decía no estamos preparados para asumir el mundo se acaba diariamente con cinco apocalipsis y al final lo que haces es encerrarte porque sientes que no puedes hacer nada frente a eso entonces me parece interesante porque creo que también esta forma de informarse o de consumir titulares en las redes sociales está siendo muy útil para desmovilizar a la ciudadanía para sentir que en este mundo es imposible actuar y lo vinculo con lo siguiente que se nos va acabando el tiempo que quería comentarles y es ya a ver con lo interesante que está ahora que se está calveando el tema es como de manera natural al final todo el debate vuelve al Estado Nación vuelve al país y empezamos hablando sobre la Unión Europea sobre el continente europeo pero necesitamos analizarlo desde lo local pero hay muchas esperanzas depositadas en la Unión Europea frente a esta crisis de la política regional o nacional en qué situación se encuentra ahora mismo la Unión Europea que sé que podría ser un análisis también muy profuso pero grandes rasgos para no seguir en la crítica de cuáles son las debilidades cuáles son las fortalezas ahora mismo en la Unión Europea bueno el problema es que los temas que fuimos discutiendo los temas sociales o culturales que son muy importantes para construir la Unión Europea para que sea más democrática etc estos temas no son tan fuertes cuando se trata de la Ucrania de la Bielorrusia de la sociedad etc es decir que el problema para los que quieren construir la Unión Europea más y más fuerte es que los temas geopolíticos hacen que es más difícil de construir de dentro una Unión cuando los problemas son en partes vienen de fuera yo quiero decir una pequeña cosa muy importante como consecuencia de la evolución del sistema de la información de la comunicación hoy día la gente mucha gente dice yo no quiero no me gusta lo que dicen los periodistas yo soy mejor periodista que cualquier otra persona hay mucha gente por ejemplo que dice yo soy mejor médico científico que los que me hablan a la televisión del virus y hay gente que van con internet que buscan y que son especialistas muy 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 fuertes piensan ellos y eso por eso lo que se pasa es que se construyen comunidades de conocimientos que a veces son serias pero en muchos otros casos son locas solamente que son en el comportismo en el en el conspiracionismo y que creen y aquí le gustan ideas locas pero que parecen serias porque eso es cierto entonces el problema no es únicamente la manipulación que viene del sistema de información el problema es también la autoconstrucción de conocimiento que no son serios pero que que hacen fake news post-truth y todo eso ya no sé por dónde tirar si por las redes por los medios de comunicación o por Europa porque además es todo interesantísimo mira de Europa solamente una palabra ya sabéis eso de que Europa crece y se crece en las crisis entonces yo estoy convencida que de estas saldremos más fuertes convencidísima porque Europa se ha hecho a base de crisis crisis tan crisis superándola y dando un paso más por lo tanto esta será una más y será importante y aquí nos jugamos mucho porque además se está reordenando la geopolítica global y o jugamos un papel propio no subalterno de nadie la famosa autonomía estratégica o si no acabaremos borrados del mapa o quedándonos como un actor muy pequeñito en un momento en el que además la revolución tecnológica y los flujos económicos van por otro lado están mirando a Asia no están mirando a Europa por lo tanto así muy rápido yo creo que esto efectivamente es una gran crisis de identidad de las que nos hace crecer y quiero pensar que es así pero no puedo dejar de decir un par de cosas con esto que comentábamos de las redes sociales y de los medios de comunicación yo creo que la gran trampa en la que hemos caído con el tema de las redes sociales es en haber pensado que era cierto eso de que nos decían que era el nuevo espacio público de debate las redes sociales son espacios privados no solamente porque se gestionen por parte de una empresa de Facebook o de Twitter o de quien sea sino porque cada uno nos construimos nuestro barrio nuestra burbuja nuestra urbanización privada donde entra quien queremos nosotros y en nuestra urbanización privada efectivamente vivimos con la gente que nos gusta que son los que piensan más o menos como nosotros no vamos a meter a alguien radicalmente contrario a nosotros a convivir todos los días el problema es cuando nos creemos que es un espacio de debate público y nos comentemos de que eso es lo que pasa en la sociedad no, no, perdona eso no pasa en la sociedad eso pasa en tu urbanización no en la sociedad ese es el primer problema segundo problema igual se me van un poco los datos y probablemente Patricia los habrá mejor que yo en España creo que aproximadamente solamente el 11% de la población que yo sepa el último dato que vi estamos en Twitter el 11% y dices que poquito ya pero entre los periodistas y creadores de opinión el 90% conclusión lo que pasa en Twitter salta a los medios de comunicación en 3, 2, 1 ya está ahí y eso reflejando el espejismo de pensar que eso es la sociedad cuando en realidad es tu urbanización a mí lo que más me preocupa del tema de los medios de comunicación es que creo que han entrado en el mismo proceso de desigualdad y de dualización social que el resto de cuestiones es decir para una élite para una élite importante económica cultural occidental no sé si se pueden poner más adjetivos no me atrevo para no meter la pata para esa élite la información sigue siendo muy importante y tienen acceso a información de calidad porque la pagan ¿vale? y entonces pues Washington Post sigue teniendo un buen índice de audiencia y gente que paga todos los días el Financial Times sigue teniendo un buen índice de audiencia y gente que paga todos los días los que acceden a esa información acceden a mucha información de medios muy diferentes pagando lógicamente por ello porque es una información de calidad e invirtiendo un tiempo en eso eso son las élites el común de los mortales no está dispuesto a pagar por una información que considera que no es de calidad y entonces empieza una pescadilla que se molde la cola ¿no? no pago la información porque no es de calidad como no la pago los medios entran en crisis esto es simplificar mucho que la crisis de los medios tiene muchas causas pero se entra en una espiral de pérdida de electores no consigo suscriptores no consigo financiación no invierto etcétera etcétera que junto con otros factores hace que sea muy difícil el que los medios de comunicación vuelvan a articular debate público porque no están articulando debate público están articulando debate para unas élites que son las que pagan por esa información yo creo que este fenómeno está empezando esto que yo estoy describiendo yo lo veo de manera muy incipiente sobre todo más en la sociedad en Estados Unidos que en Europa pero lo que me da realmente miedo es que eso se pueda convertir en la norma en Europa en poquito tiempo información de calidad bien elaborada pagada para unas élites que invierten que tienen tiempo que la valoran y auténtica desinformación y barro para el conjunto de la sociedad una última palabra al tiempo de mi parte lo que quiero decir es que las tendencias de hoy al populismo al derechismo extrema etcétera esta tendencia hace que el debate público se le hace en el cuadro del Estado Nacional y no se le hace en un cuadro europeo y eso es en la vida intelectual no únicamente en la vida pública de todos los días pero eso incluyendo en la vida por ejemplo de las ciencias sociales hay muy pocas encuentras al nivel europeo para hablar de manera europeana entonces hay un problema aquí yo estoy de acuerdo que el debate público es muy importante y que si queremos una Europa más fuerte necesitamos debates a este nivel y hoy ya estos debates casi no existen casi no existen sí yo creo que son necesarios debates como estos y sobre todo el tiempo para poder expresarse explicar y uno de los problemas que tenemos fundamental es el tiempo que todos los tiempos mediáticos son muy rápidos son de pequeñas intervenciones y así es muy difícil construir este tipo de pensamiento también apuntaré que yo creo que una de las urgencias y quizás una de las herramientas para combatir a estas amenazas es contribuir a romper con el sectarismo todos estos fenómenos de los que hemos hablado de las redes sociales de los algoritmos de medios de comunicación muy débiles económicamente y por tanto que hablan solo a sus comunidades lo que hacen es alimentar la ortodoxia el sectarismo y además que siente hay muchos lectores y lectoras que a veces se acercan a los medios pensando que tienen cuando pagan más una hoja parroquial y que en el momento en que se publican opiniones diversas que no pueden ir que van en contra o simplemente se diferencian de la que esas personas han atribuido a ese medio de comunicación se sienten traicionadas cuando los medios de comunicación deberían ser una representación de la sociedad de la diversidad de opiniones y que permitieran conocer también lo que piensa el vecino y vecina si no tienen la oportunidad de hablar con esa persona y a mí esto es una cosa que me preocupa y que creo que si realmente queremos empezar a reconstruir como se empezaba esta jornada hablando sobre reconstruir el espacio europeo necesitamos defender locamente la pluralidad de ideas que es una de las cuestiones que están más en crisis así que este espacio buscaba también hacer un reconocimiento de la importancia de la pluralidad de ideas les agradecemos muchísimo que nos hayan acompañado por supuesto también a Michelle Cristina muchísimas gracias y al Instituto Francés y un placer escucharos y aprender bueno muchas gracias a nuestros invitados por este abasionante intercambio a Michelle Viborca y Cristina Monge también a Patricia Simón por la excelente moderación y bueno enhorabuena a Michelle Viborca porque todo en castellano bueno ha sido perfecto les invitamos a continuación a seguir con nuestra noche de ideas con miradas lucidas en tiempos turbulentos una serie de entrevistas express a cargo del periodista José Bailoya que dialogará con el fotógrafo Eduardo Nave el pintor Charles Villeneuve y la autora Elizabeth Duval les recordamos que pueden disfrutar también de una presentación de cortometrajes en la sala de proyección del Círculo muchísimas gracias a nuestros invitados otra vez y muchísimas gracias a todos